Si consultamos la página web del proyecto Situating Chemistry, podremos ver este mapa. Es el resultado de almacenar información procedente de archivos, prensa periódica, publicaciones, sobre los lugares donde hubo laboratorios de química activos desde finales del siglo XVII hasta principios del XIX. La información que tenemos es desigual según unos lugares u otros, pero los primeros resultados son sorprendentes. Si nos fijamos en una ciudad como París, a finales del XVIII, veremos que en una ciudad de unos 250.000 habitantes había casi 500 laboratorios de química activos, muchos de ellos asociados a industrias, manufacturas, oficinas de farmacia, academias o instituciones académicas o departamentos de la administración pública. Pero lo más sorprendente es que más de la mitad estaban ubicados en residencias particulares, en casas privadas. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Quién eran esas personas que decidieron instalar un laboratorio en sus casas? ¿Quién accedían a ellos? ¿Para qué los utilizaban? ¿Qué hacían allí dentro? Para responder a esas preguntas es necesario salirnos de los laboratorios y situarlos en un contexto más amplio, pero también retroceder en el tiempo, puesto que lo que vemos en esta imagen es el resultado de un proceso. Un proceso en el cual las ciencias experimentales, incluida la química, salen de los lugares donde habían sido practicadas hasta ese momento, bibliotecas, laboratorios privados, gabinetes, habían sido practicadas al abrigo de la mirada recelosa de las élites religiosas, políticas e intelectuales, y también bajo la indiferencia más absoluta del común, de los mortales. Salen de esos lugares para ocupar el espacio público, para crear espacios donde llegar al público, y lo consiguen hasta tal punto que a final de ese periodo abandonan esa situación de sospecha e indiferencia para convertirse, nada más y nada menos, que en medida y motor del progreso humano, moral y económico de las naciones. Vamos a ver en esta unidad tres lugares en donde las ciencias experimentales se asocian con tres ideas importantes. Una, que el conocimiento científico es poder, dos, que el conocimiento científico es algo de interés para un público amplio, es un espectáculo, y tres, que el conocimiento científico es útil. Tomar café, té o chocolate se convirtió desde finales del siglo XVII en una actividad de enorme prestigio entre las élites aristocráticas europeas. En muchas ciudades de Europa se abrieron casas de ocio y conversación, como las llamó Jovellanos, donde los caballeros, fundamentalmente los caballeros, se reunían para tomar las exóticas bebidas y acompañarlas de conversaciones, de discusiones sobre las novedades literarias, novedades políticas, y también sobre las novedades científicas. Las novedades llegaban por muchos canales. Llegaban a través de los viajes, de las personas que viajaban a otros mundos y transmitían información sobre lo que allí veían. Llegaban a través de una floreciente prensa periódica, semanarios y diarios que ocuparon las prensas de las ciudades europeas y que eran leídos de manera privada y colectiva en estos clubs de té, café o chocolate. Pero, sobre todo, las novedades llegaron a través de la correspondencia. En Europa y América se abrieron intensas redes de intercambio pistolar. Cartas que eran intercambiadas entre personas que podían ofrecer conocimientos de interés sobre sus observaciones del mundo natural o sobre los experimentos que practicaban con máquinas eléctricas, máquinas magnéticas, con instrumentos ópticos o con cientos de aparatos químicos con los que realizaban experimentos de todo tipo. La correspondencia era intensa, puesto que a todo el mundo le interesaba conocer las novedades, las observaciones, los resultados que cada uno de los que estaban practicando obtenían. Estos clubs de ingesta de bebidas exóticas y de conversación se convirtieron en receptores y enviadores, por así decirlo, de esta correspondencia. En esos clubs se leían, se discutían y se reenviaban esas cartas a quienes le podían interesar. Fue muy importante el papel de esos clubs porque de algunos de ellos, de algunos de los más consolidados, surgieron dos componentes importantes de la ciencia del siglo XVIII. Por un lado, las sociedades y academias científicas que surgieron tras el reconocimiento real del papel de esos clubs y otra más importante, la revista científica, puesto que esos clubs empezaron a publicar sus memorias donde transcribían e imprimían la correspondencia que recibían y que consideraban de especial interés. Con lo cual, esos dos elementos surgen de ese contexto. Pero, sobre todo, fue muy importante porque, aunque esos clubs eran de enorme prestigio, pertenecer a esos clubs era de enorme prestigio y, por lo tanto, el ingreso estaba muy restringido, fueron en realidad reductos aristocráticos durante mucho tiempo, es cierto que esos lugares se convirtieron en una de las primeras formas de patrocinio estatal de los proyectos científicos que proponían diferentes filósofos experimentales. De ahí surgieron financiación para proyectos de investigación o para expediciones científicas que esos aristócratas consideraban que eran importantes para el progreso económico o el prestigio de sus naciones. Pero el interés de esos lugares fue, sobre todo, el haber servido para asociar dos ideas. La de que el conocimiento científico era una forma de poder. Una de las ciencias experimentales más importantes del siglo XVIII fue la electricidad. Y lo fue, entre otras razones, porque era también una de las ciencias más espectaculares. El fluido eléctrico que producían grandes esferas de cristal en movimiento al rozar con las manos de una persona, generaban un fluido que permitía que una persona colgada del techo pudiera atraer con sus manos unas limaduras de hierro o que damas y caballeros sintieran el calambreante plazo del fluido eléctrico a través de sus cuerpos. La espectacularidad de esos experimentos atrajo la atención rápidamente de editores de libros que publicaron numerosos manuales para reproducir esos experimentos, fabricantes de instrumentos, que popularizaron algunas versiones sencillas de esas máquinas eléctricas, máquinas neumáticas, con las que realizar experiencias públicas. Los salones de la alta aristocracia fueron uno de los escenarios donde esos experimentos eran practicados y mostrados ante influyentes personas convocadas en esos salones, aristócratas, comerciantes, industriales, políticos, literatos y también experimentadores que acudían a ellos para mostrar lo que sabían hacer con sus mariquinas. Esos lugares fueron muy importantes para atraer el interés de esas influentes élites de las sociedades europeas y atraer de ese modo el interés hacia los conocimientos que los filósofos experimentales estaban produciendo. Los filósofos experimentales entendieron que no se trataba solo de ofrecer explicaciones sobre el mundo natural. Era también necesario mostrar pruebas de que eran capaces de transformar y mejorar ese mundo natural. Uno de los lugares más importantes para transmitir esa imagen, ese mensaje de utilidad del conocimiento científico, fueron los cursos públicos que se abrieron en un sinfín de anfiteatros a lo largo de toda Europa. El público que acudía allí era muy variado, damas, aristócratas, comerciantes, industriales, estudiantes que querían aprender esos conocimientos. Por lo tanto, los profesores tenían que adaptar su discurso a cada uno de ellos. Las sociedades patrióticas, las sociedades de amigos del país, como se les llamó en España, fueron unas de las muchas instituciones que organizaron esos cursos. Eran instituciones elitistas de terratenientes y aristócratas locales que pagaron cursos públicos, pagaron viajes, pagaron proyectos de investigación para el progreso económico y cultural de sus entornos locales. Esos lugares, los cursos públicos, fueron un elemento clave para la transmisión de esa idea, la de utilidad de las ciencias experimentales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!